Estamos aquí a escasos 200 metros de lo que es nuestro río Coronda, que lógicamente es el que nos da el puntapién inicial para todo lo que es un territorio bien amplio. Vos también lo mencionabas recién, 22 kilómetros de costa tiene nuestra localidad, con lo cual hace justamente propicio para todo lo que sea deportes náuticos, paseos en lancha, pesca, que es uno de los fuertes que tiene la localidad, la gastronomía de río que la localidad se ha impuesto y se ha posicionado creo hoy como uno de los lugares para comer el mejor pescado de todo Santa Fe, lo tiene Sauceviejo, con menús de cinco pasos que son muy nutritivos, confortables y suculentos como para que la gente pueda comer muy bien. Qué más decir de lo que es este Festival del Pescador, que año a año siempre convoca a los mejores artistas y bueno, viste de gala a toda la localidad y lógicamente complejos, cabañas, hoteles, hostels, camping, hay una propuesta muy variada en cuanto a lo que es alojamiento y a lo que la persona quiera realizar acá en la localidad. ¿Ha crecido mucho este servicio en particular en los últimos años? ¿Se ha afianzado, se ha estancado, ha decrecido? ¿Cómo ha sido el comportamiento? Mira, lógicamente la pandemia no es un rubro al que haya sido exento el turismo, por lógica hay muchos complejos que han optado por la propuesta de alquiler permanente, con lo cual han quitado plazas de alojamiento. Se sigue manteniendo, lo que se nota es que después de la pandemia sí hay mucha mayor cantidad de complejos registrados. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente puede estar segura de que está alquilando en un lugar seguro, habilitado, con las condiciones de higiene y seguridad válidas, que eso creo que es muy muy importante y lógicamente también aclararle a la gente de que al momento de realizar una reserva o demás, verifique los datos, verifique que el lugar exista, porque bueno, lógicamente en estos periodos siempre hay gente que se aprovecha y bueno, venden ilusiones que justamente perjudica a la parte turística nuestra. Pero sí, creo que hoy Sauceviejo más o menos está en 450 camas disponibles y habilitadas y después bueno, hay otro sector que todos sabemos, que son el sector de quintas y demás, que brindan otra posibilidad para que la gente también se aloje acá en la localidad. Para tener en cuenta, usted es el titular del Hotel Las Rubias. Sí, correcto. ¿Cuánto cuesta albergarse, pasar una noche aquí y qué tipo de servicios usted está brindando? La tarifa promedio en todos los complejos acá en la localidad rondan los 3.000 pesos por persona por día. Los servicios, en el caso del Hotel Nuestro, que es un hotel 2 a 3 estrellas, es habitación con baño privado, televisión por cable, wifi, estacionamiento para el vehículo, entregamos la ropa de cama, después todo lo que es la parte de servicio de piscina, que lo tienen junto con las galerías semicubiertas, y el sector del quincho comedor, que queda habilitado para que la gente pueda hacerse un asadito y comerlo acá, digamos, y utilizar la vajilla y luego dejarlo para que en el caso otra persona la pueda utilizar. Cafetera eléctrica, pava eléctrica, desayuno seco, que la gente puede preparárselo al horario que lo desee. Y bueno, como te decía, un poquito acá la impronta es salir a caminar por la ciclovía, estar a dos cuadras del río, poder hacer acciones de pesca, disfrutar de los campings, disfrutar también de lo que es toda la parte de la costa o aprovechar para visitar algún restaurante en cuanto a la gastronomía. ¿Quiénes lo visitan, por ejemplo? Del 100% de los turistas que se hospedan aquí, ¿de dónde vienen la mayoría? Turismo de cercanía es hoy por hoy el principal exponente. ¿Qué referimos con esto? Todo lo que sean localidades vecinas, por mencionarte un sector de un corredor, el corredor Ruta 19, San Francisco, Freire, Brigma, Mortero, todo ese corredor es muchísima la gente que nos visita. Después de localidades de acá cerquita, de San Carlos mismo, pero si no un poquito más arriba, Hessler, Galvez, se llegan porque lógicamente, como te decía, vos bien lo mencionabas también recién, es un turismo austero, económico, podés venirte. Sabemos también que es un turismo de dos noches, eso es más o menos lo que el turista promedio es lo que se aloja, salvo en el caso que tengamos empresas que ahí sí, por razones laborales, tienen mayor periodo de alojamiento. Pero hoy un turista más o menos en nuestra zona está haciendo dos a tres noches, aprovechando y haciendo un mix entre lo que es Santa Fe y Coronda. ¿Por qué decimos Santa Fe y Coronda? Santa Fe por la cantidad de boliches, comercios que la gente visita, el casino que es un centro de entretenimiento, los shopping, y Coronda por las playas. Coronda tiene muy lindas playas, tiene muy buenos servicios de playa, y bueno, creo que la gente también ademadee de la frutilla que también todo el mundo quiere degustar, aunque sea en una mermelada. Seguro. Pensaba la gente que viene a comer el rico pescado de la zona costera y está acompañado por un vinito y con los controles existentes hoy, lo más adecuado, lo más prudente es también hospedarse en el mismo lugar donde uno va luego de compartir ese evento gastronómico. Tal cual, yo creo que también los controles en ruta, por más que muchos sean discutibles, creo que es un valor muy importante el cuidado de las personas, el cuidado de la gente que nos visita, y justamente es eso, que la gente venga, aproveche y que si salga la ruta salga descansado y que aproveche para pernotar, para quedarse, para disfrutar la localidad, para conocerla, puede conocer un poco de historia a través del museo, tenemos muy lindas plazas, acá todavía también, como en San Carlos calculo, se camina tranquilo, así que no hay inconveniente en cuanto a eso, pero sí, digamos, siempre todo está relacionado en el caso nuestro con la gastronomía de Río, que es el principal exponente que tenemos. Ricardo, ¿tienen redes sociales aquí en el hotel y tienen alguna red social de la oficina de turismo de la municipalidad de Sauceviejo, donde la gente tal vez pueda efectuar alguna consulta? ¿De a poco amigarnos entre localidades para descubrir las bondades que tenemos unas y otras? Tal cual, en el caso nuestro, arroba la ruta de hotel, en el caso de lo que es la posada de hotel, ahí van a encontrar todo lo que son los servicios de excursiones de pesca, paseos en lancha, alojamientos en lo que es posada de hotel o en casas quintas. Y después lo que es a través de la oficina de turismo, es arroba muni Sauceviejo, ahí van a encontrar absolutamente todo, pueden dejar las inquietudes, pueden dejar las consultas, a las chicas de turismo le van a estar contestando por ahí, por ese medio, ahí van a conocer los precios de la entrada, qué artista tiene cada noche también para el festival, cuáles son las acciones que se vienen realizando, todo lo que pasa en Sauceviejo lo van a ver en esa red, en Instagram y pueden hacerse seguidores, y seguramente también algún que otro sorteo siempre importante hay. Para cerrar, qué bueno lo del crecimiento en materia de hotelería, de hospedaje, y también los precios son referenciales porque son bastante populares, no puede venir un matrimonio por 6.000 pesos a disfrutar un día con un lugar donde pueda prepararse su propia comida. Tal cual, ese es un poquito lo que yo te decía, yo te hablé de una tarifa promedio, seguramente hay otras cabañas o demás que a lo mejor tienen mayor costo de inversión y pueden elevar la tarifa, o puede ser de que presten otros servicios y la tarifa cambia, es una tarifa referencial. Generalmente cuando hablamos de cabañas, además hablamos base cuádruple, esto vale aclararlo porque por ahí digamos una tarifa que va a rondar los 12.000 pesos, 12.000 pesos para lo que es un alojamiento de jornada completa de 10 de la mañana hasta las 10 de la mañana del día siguiente, como te decía, con todos los servicios que antes habíamos mencionado. Eso es más o menos la tarifa de plaza. Pero si lo tomamos en base 4, que es una familia tipo, creo que es una opción muy económica. La posibilidad de poder vos traerte tu pedacito de carne o una pizza y que vos puedas cocinarlo, también hace que puedas hacerlo, administrarte en cuanto a tus gastos, aunque de todos modos también salir acá a cenar, si hoy hablamos de un menú de pescado de 5 pasos, estamos hablando en 2.200 pesos. Sin bebida, por supuesto. Sin bebida, sin bebida. Y si hablamos tal vez de una pizza o demás, como hay varios lugares que están acá, estás hablando más o menos en referencia de 700, 800 pesos por persona el gasto de consumo. Como conocedor de la zona, la última, ahora sí, llega la persona, se hospeda y lo primero que le dice, Ricardo, quiero ir a pescar. Da igual. Usted le dice, mire, pero no está saliendo mucho, hay mucha palometa, hace mucho calor, el río está bajo, no, pero quiero ir a pescar. ¿Cuánto tiene que invertir esa persona para un guía de pesca o una jornada de pesca? La jornada de pesca en base cuádruple, hoy también está en el orden de los 7.500, 8.000 pesos por persona. Eso es, embarcación, nafta, lancha, guía, lo que es carnada en este momento estamos utilizando tripa y lombriz, que es para la variada. Las morenas se han puesto incomprables, entonces la dejamos como fuera del paquete, además, es verdad lo que mencionábamos, aunque parecía chiste, hay mucha presencia de palometa, con lo cual por ahí dificulta la captura de buenas especies como dorado y zurubí. Lo estamos pescando tal vez con mojarras, se ha dado mucha presencia de raya, hay buena pesca, pesca deportiva, pesca de evolución, aunque si por ahí sacamos tres o cuatro amarillitos y la gente quiere hacer la fritanga, también lo hacemos. Gracias Ricardo por la explicación. Gracias a vos, y bueno, los esperamos este 13, 14 y 15, acá en Sauceviejo, para que vengan a disfrutar del festival más lindo de la región.